Bueno, primero, lo más importante es la participación, diría, unánime de todos los intendentes del Frente para Victoria, porque en el caso de Ayurev, que estuvo ausente, avisó que tenía problemáticas que le impedían venir, pero que está también acompañando este proceso. Creo que ese es el primer elemento. Habla de una responsabilidad por parte de los intendentes y los legisladores que nos acompañaron respecto de entender que este proyecto es un proyecto que tiene que tener el consenso de la gran mayoría y no es simplemente una cuestión de obtener un número para aprobarlo. Lo otro interesante fue que hubo coincidencias respecto a algunos planteos que se hicieron también por la mañana por parte de los intendentes del sector del radicalismo de Cambiemos, respecto de reasignar algún tipo de partidas presupuestarias, en algunos casos en situaciones particulares de un pueblo y en otros casos determinadas obras en general que, digamos, no son vistas como obras que estén ligadas al desarrollo energético y productivo y que por lo tanto es como que a algunas se les ha bajado el pulgar y a otras se las está, digamos, requiriendo para que se reasignen los presupuestos. Fue un avance muy, muy importante esta reunión. Ahora ya viene la parte más específica, técnica, donde va a estar encargado de, digamos, organizar todo esto con cada intendente en particular, el director de municipios, Olió Batagle, y será quien haga el nexo con obras públicas por un lado y con economía por el otro, para ya ir precisando en pocos días más cuáles son aquellas obras, cuáles son los porcentajes que se van a manejar para ir dando luz a este proyecto y que finalmente pueda ser presentado en la legislatura. Director, bueno, como decía el Ministro, le queda el trabajo más fino, digamos, con cada uno de los municipios. ¿Cómo continúa el cronograma de reuniones en el marco de este proceso? Bueno, mañana es la última, que es a las 10 de la mañana en el mismo lugar, con los intendentes de Juntos Somos Río Negro. Y bueno, también esto que decía el Ministro, lo que me llamó la atención y esto es gratificante, que ningún intendente miró para su lugar. Sí, obviamente eso siempre sale, pero hubo una mirada regional, más los intendentes de la región sur, el tema del gasoducto, de la ruta 3 hasta Maquinchao, digamos, nadie tiró para su lugar, sino fue una cuestión de región y estas son las cosas alentadoras a esto que propuso el Gobernador cuando presentó el Plan Castelo, que es un plan integral para toda la provincia de Río Negro. Seguramente hay coincidencias entre los intendentes, ¿hay algún pedido que sea común entre todas las comunas? Sí, a ver, estamos en una discusión en la cual, por ejemplo, cuáles son las proporciones que se asignen, hoy hicieron muchas consultas de orden técnico económico, cómo iba a ser, cuáles serían los montos posibles, cuáles son los plazos de pago de todo esto, se les informó, por eso estuvo también el equipo de economía, y digamos, hay acuerdos que ahora van seguramente a volcar a cada uno en forma individual, que tienen que ver con qué porcentaje se le asigna a la compra de equipamiento por los municipios, a las obras específicas de los municipios y a las obras de la provincia. Lo importante de todo esto es que todo el mundo, y esto lo manifestaron, y esto es importante cuando se manifiesta desde la oposición, que es la primera vez en años en el que los intendentes son llamados para opinar respecto de un plan de gobierno que es un plan estratégico, y un plan que nos trasciende inclusive a nosotros como funcionarios que estamos en este momento, así que esta posibilidad ahora de pasar a lo concreto con cada una de las intendencias, vuelvo a repetir, creo que en pocos días más nos va a llevar a tener un proyecto armado y preparado para ya someter al dictamen legislativo.